¿Qué piensas cuando escuchas al presidente, por ejemplo, decir, Loret de Mola se quema 35 millones de pesos, tiene un apartamento donde García Luna tenía intereses en Miami, cuando ves que, o cuando se habla de que Raimundo Rivapalacio también cobraba bien y tiene su camionetota, ¿no? ¿Qué piensas? Mira, yo, a mí me da pena, porque yo concibo el periodismo de otra forma. ¿Cómo concibes el periodismo? Yo consigo el periodismo como una manera, primero, de ayudar, de educar, y segundo, de informar, sí, porque hay que informar, pero es una manera de educar. Vivimos en un país en el que todo el mundo, y eso le doy la razón al presidente, y vaya, mira, y déjame decir, yo tengo un libro muy crítico, hablo mitos, mentiras y secretos, es un libro muy crítico sobre el presidente, y yo recuerdo, me lo fue a presentar el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, me lo fue a presentar Alejandro, y Alejandro, lo digo porque además está por ahí grabado, dijo, hay documentos que tiene amplios mitos, mentiras y secretos, que ni siquiera yo conocía. Es un libro muy crítico sobre el PRD de Cárdenas, del presidente López Obrador, de todos ellos, y el presidente tiene una razón, todo mundo, incluidos los periodistas, vemos arriba, todos. Cuando vemos a la violencia, vemos a la violencia narca, y sí, se están matando, pero no vemos, mira, a la violencia de abajo, nunca la vemos. Yo a veces les digo, mira, no me preocupa la violencia entre narcos, que es bien vistosa, y yo te platico contigo, es muy sexy para trabajar, porque le van a dar ocho columnas, porque vas a, sí, hoy por ejemplo está lo del Güero Palma, que dices, no, pues está muy padre, ¿por qué? Pues porque es una provocación del Poder Judicial. Creo que se queda en el voto. No, se va a quedar, pero es una provocación, es uno de los capos más sanguinarios de este país, es uno de los capos, verdaderamente es el fundador, con el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, y lo absuelven, por más que ya lo hayan retenido justo cuando lo liberan, es una provocación de los jueces, es una provocación abierta. O sea, el Poder Judicial te va a decir, hacemos lo que queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Con el Plan B, con Linda Cristina Pereira Galvez, con Luis Cárdenas Palomino, pero el presidente tiene otra visión, y yo estoy absolutamente... Nosotros vemos aquí porque nos van a publicar la de ocho, pero el presidente está viendo la otra violencia. Recientemente hubo una nota de un joven que robó algunas legumbres y lo lincharon y lo mataron. Y si tú te subes en ocasiones a un transporte, en el Valle de México, para no ir a Puebla, para no ir al sur del Estado de México, y se sube un asaltante y finalmente te roba, pero lo puedes alcanzar y recuperar, lo matamos. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad deshumanizada, y el presidente dice, hay que reconstruir este país desde abajo. El tejido social está roto. Y no lo vemos acá arriba. Y la gente dice, bueno, pero trabajan para el narco. No, hay una violencia que no tiene que ver con el narco, sino con la desigualdad en la distribución de recursos. Dices que tienes este libro muy crítico del hoy presidente Andrés López Obrador. ¿De qué año es? Es de dos mil doce. De dos mil doce. Después de la elección con Peña Nieto y... No, antes. Antes de la elección. Yo te pregunto, hoy, ¿cómo ves al presidente? Muy sólido. ¿Cómo ves a Andrés Manuel López Obrador después de escribir aquel libro tan crítico dices del personaje? Sigue siendo... Es crítico, pero sigue siendo el mismo presidente. La virtud de Andrés Manuel López Obrador es que es el mismo. No nos ha engañado. Ha hecho lo que él prometió que iba a hacer. Y cuando yo digo es crítico, pues hay que criticarlo, pero con bases. Si le vamos a llegar a decir, oiga, pero es que mire, su hijo acaba de poner una chocolatería. Y después entrevistas a los periodistas que hicieron el reportaje y te dicen, ¿tienes pruebas de la corrupción? No, yo infiero. No, va, espérate. Ya se murió. O si después preparas un reportaje, digamoslo así, que así lo venden, sobre la casa de uno de ellos, pero lo haces con recortes que ya eran pasados, que es un fotomontaje, que... Espérate, no, es otra cosa. No, si vas a criticar al presidente, el presidente te da la oportunidad que le vayas y le digas lo que quieras en la mañanera. Yo quiero ver a cuál valiente, a Raimundo Rivapalacio, a Loret, al que tú quieras, que se hubieran plantado en el sexenio de Peña Nieto, en el Palacio Nacional, para decirle que queremos una entrevista. Pues ni siquiera lo dejaban acercar. Hoy el presidente le contestó a Loret porque le exige una entrevista, ¿no? Que no le tenga miedo. Que vaya. Y que dijo, no, yo no me junto con malandros. Eso es otra cosa. Bandoleros y malandros. Eso es otra cosa. Yo, al presidente es igual que como era. Es igual. Y tiene una visión de país bien importante que yo te decía. Está viendo lo de abajo, que nadie lo vio. Está viendo que Peña Nieto, que Calderón, que Fox, que Cedillo, Salinas, deshumanizaron a este país. Lo deshumanizaron. Y lo que el presidente te dice es, trabajemos abajo. Trabajemos con la gente, no solo con los pobres, sino con aquella que ha sido marginada de la distribución de los recursos y que no necesariamente es pobre. Hagamos una redistribución de recursos. Y a mí me parece muy importante, mira, porque yo te decía, hay que ir a los pueblos. ¿Qué hay? Salinas desmanteló el campo. Lo desmanteló completamente. Y entonces, ¿qué pasó en el campo? Se quedaron a languidecer y después vinieron los narcos. Y les dijeron, no tiene nada. Pero nosotros les vamos a dar ocho mil pesos al mes. Y el campo es desarticulado. Entonces, o tenían, o entrabas a trabajar con los narcos como matón, como sicario, como distribuidor, como alcohol, como tú quieras. O te ibas a vivir a Estados Unidos, que hay que ver los pueblos del sur en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, se van a Estados Unidos. O son, se quedan para servir al narco. Entonces, el presidente lo que dice es, vamos a reconstruir ese país. Y es lo que yo te hablo. Hay otra violencia que es estructural, que no tiene que ver con el narco y que a mí me preocupa más. Y sé, sé que el presidente la está viendo así. ¿Por qué? Porque ha recorrido este país arriba, abajo.